Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh glorioso San José, enséñanos a no ser protagonistas. Enseñanos a hacer en cómo se avanza sin pisotear, en cómo se colabora sin imponerse, en cómo se ama sin reclamar, cómo luchar frente a tanta desesperanza. Oh glorioso San José, dinos cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto, cómo se sirve sin mirar a quien. Explícanos José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje, cómo se alcanza la gloria desde el silencio. Oh glorioso San José, dínoslo en este tu día oh buen Padre glorioso San José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María y en aire de gracia señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. San José ruega por nosotros.